En vivo y a todo color, desde la antigua Bar & Grill Pa' mi compa Dani, compa Jaciel Y así suena Vagos de HP Y suéltela mi compa Lepi Como dice y dice Así Te fui del penal A Monela Celan Soy el señor Joaquín Turma Te fui para la tuna Todavía tengo fortuna Ya ausente de la plaza Todavía no me ha ido Soy el señor Joaquín Voy y me vuelvo a unir Aquí les llegó el fin No tenía que escapar Ya vengo de más de un año Y ya tenía forma de un plan Hicieron llegar un mapa Llenen las coordenadas Todo salió perfecto Marcho de maravillas En cámaras me vi En túnel recorrí De nuevo a combatir Me aventé a la segura De nuevo me di la fuga El público lo acama Gracias Iván y Alfredo Y a los que se voltearon Charola no respetaron ¿Acaso estoy pintado? Aquí vengo a alinearlos El saber esperar No te rindas Solo Iván No supiste rajar ¡A lo que se va a alineamento ¡Muy a alinearlos! ¡A lo que se va a alinearlos! ¡A lo que se va a alinearlos! ¡A mi cofa Rami! ¡A mi cofa Casuzi! ¡Puro funny fork! ¡El viejón! ¡Camono! Ya soy lista y destreza, ya sé usar la cabeza Demasiada inteligencia, tengo mente maestra Y desde que la muestra, yo no estoy pa' estas cosas Debo seguir mandando, me le voy general No habrá oportunidad, no me van a encontrar Ya me quieren los güeros, no se les ha hecho el quererme extravistar Ya vieron, no está fácil, tengo poderes grandes Apoyo en todas partes, y una cadena grande No cualquiera lo logra, les queda en su memoria Lo que hice ya es historia Me fui en avionetas, agregué las camionetas Mi destino la cierra, ya no aguanto la espera Llegué para la tuna, con mi madre una hermosura Aquí están mis criaturas, soy más fuerte que nunca Aquí vengo a ordenarlo, y ahí vuelve a mandar Soy el Chapo Guzmán Viejo